Un saludo a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Acá hay dos mil manos, una guitarra de muy baja gama, de esas tan económicas que vienen en packs, en los que te regalan púa, amplificador, correa, etc. Y lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es compararla con una guitarra, atención al dato, que cuesta casi 40 veces más. Vamos a intentar resolver algunas dudas sobre, como por ejemplo, si el equipo está sobrevalorado y lo que importan son los dedos, si se puede sonar bien con una guitarra tan económica y, sobre todo, si al final lo menos importante del sonido de una guitarra está en la propia guitarra. ¡Vamos a verlo! La guitarra en cuestión es esta, una Wasburg de unos 100€ y vamos a ver que tiene la misma configuración que la guitarra con la que la vamos a comparar, una Gibson Les Paul Custom. Vemos que tiene doble handbaker, que tiene controles independientes de volumen y control y vamos a ver esa comparativa cómo suena. Antes de enchufar y escuchar cómo suena la guitarra, deciros que la acción de las cuerdas que esta tiene es muy baja, algo muy distinto a la mayoría de guitarras de baja gama en las que encontramos una acción tan alta que apenas podemos apretar las cuerdas. Vamos a ver que la acción tan tan baja también va a presentar algunos problemas. Aunque hemos intentado mejorar un poco esta acción tan baja con un destornillador, deciros que aún así seguimos escuchando ese cerdeo, ese trasteo en algunos trastes, incluso sin enchufar, donde vemos cómo la cuerda prácticamente está rozando en las varillas. Eso va a producir que tenga menor sustain y por supuesto ese sonido tan molesto del trasteo. Vamos a ver cómo suena la guitarra. Vamos a ver cómo suena la guitarra. Por supuesto lo primero que nos llama la atención al escuchar ambos sonidos es que la Les Paul tiene muchísimo más peso. Es un sonido con mucho más cuerpo y una guitarra más barata no va a poder competir en ese sentido. Lo que hay que ver es si valorar si verdaderamente no merece la pena pagar ese precio por un sonido u otro. Esto lo vamos a ver todavía más acrecentado, por decirlo de alguna manera, cuando tocamos en su registro más grave, por ejemplo unos acordes de quintas. ¡Vamos a ver! Bien es cierto que esa diferencia en el sonido, en el cuerpo de ambas guitarras, no es sólo por el dinero que cuesta una y otra. Cada guitarra tiene su timbre, su sonido y por ejemplo si lo comparas al sonido de una Fender, es un sonido mucho más delgado. Así que no sólo por el dinero que no gastamos, sino el tipo de guitarra. Vamos a escuchar la Fender comparada a nuestra protagonista de hoy. ¡Vamos a ver! Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo. Espero que hayáis podido sacar vuestras conclusiones de si merece la pena gastarse tanto dinero en una guitarra buena, si la magia está en los dedos o si se puede sonar muy bien con una guitarra económica. Sólo dos anécdotas para cerrar el vídeo. Cuando Rosendo, un guitarrista toda la vida asociado a la Fender Stratocaster, empezó a tocar con Guiso Les Paul durante una determinada época, seguía sonando a Rosendo. Y cuenta un productor que un día Van Halen fue a su casa, le sacó un amplificador malísimo y una guitarra muy mala, pero aquello sonaba como si Van Halen estuviera tocando con su equipo. Así que podemos pensar que evidentemente la magia sigue en los dedos. Os veo por aquí en el siguiente vídeo. Gracias, adiós.